Llega el verano, el buen tiempo, playa, vacaciones y festis. Muchos festis. Música en directo, baile y pasarlo bien con amigos, pareja o familia. ¡Espera, espera! ¿Sabías que todos podemos disfrutar de la música? Desde Incluso Igualdad y Music for All, nos hemos aliado para editar un año más el anual de Festivales Acesibles 2024. Hemos recopilado toda la información que necesitas conocer de los 14 festivales que se suman a la accesibilidad, los productos de apoyo que pueda solicitar y las medidas de accesibilidad de cada festival. Vive la música con Incluso Igualdad y Music for All. Descarga de anuario 2024. La música nos une a todos.